Bueno, hola a todos amigos. En el día de hoy quiero enseñarles un video que se ha estado compartiendo desde el día de ayer por Twitter o por X en las que se ve que una señora en un video está desolada, está totalmente destrozada por dentro y ha rogado que compartamos este video en todas las redes sociales y es lo que quiero hacer que compartan porque ella quiere que se muestre toda la destrucción que ha habido en su barrio, en Bonaire creo y en Alfalfar que es su barrio de esta señora, de esta persona y ha pedido urgentemente que compartamos este video porque nadie está entrando a ayudar, ninguna autoridad del gobierno ha entrado, no ha habido ningún camión para retirar los escombros, los coches, de verdad es desastroso mirarlo, yo no he podido mirarlo todo pero yo lo comparto igualmente. A click nice. Lunes 4 de noviembre, Alfalfar, son las 9 de la mañana, quiero enseñaros como estamos todavía y quiero que todo el mundo lo sepa y nos ayuden, por favor, mirad las calles voy a intentar no caerme, me da mucha vergüenza hacer este video, pero solo queda que nos ayuden que metan presión de otros países, esto es Valencia, mirad las calles, esto es lo que tenemos en la puerta de casa por favor, por favor, por favor, por favor que alguien nos ayude, voy a ir hacia mi calle todo ocurrió el día 29, 10, día 4 de noviembre, mirad por favor yo nunca he hecho esto, nunca había pedido ayuda, pero por favor ya nos estamos poniendo enfermos tenéis que contarle al mundo no hagáis caso de la televisión haced caso de nosotros hay gente que no tiene comida hay gente mayor que lleva 6 días y nadie ha ido a ver como está más basura seguimos mirad esa es la puerta de mi casa no sé si voy a subir este video, pero estoy desesperada porque ya me he puesto enferma mira es la casa de mi madre me da igual que sepan donde vivimos, me da igual todo por favor voy a seguir a ver por favor difundirlo por toda Europa no nos están ayudando no ha venido nadie solo vecinos y voluntarios este es mi garaje donde tengo el coche todavía está lleno de agua y no sabemos si hay gente dentro todo pasó el día 29 estamos a día 4 de noviembre hace 6 días solo puedes comer si te vas a las colas del hambre peor que el tercer mundo por favor ayudarnos mirad este juego mirad por favor mirad como está todo hace 6 días esto es Valencia esto es Valencia mirad como lo tiene todo por favor calles por favor si no nos hacen caso si los gobiernos siguen discutiendo si nadie sabe de quién es culpa si es de la Generalita si es del gobierno de España no me importa por favor por favor difundirlo por toda Europa que se entere todo el mundo lo que nos están haciendo por favor estamos abandonados y no puedo más por favor bajamos impuestos es una sociedad civilizada dicen que somos el primer mundo son 6 días por favor son 6 días ya ya no puedo más o juro que he estado haciendo cosas recaudando para los animales también pero esta mañana ya no puedo más mirar como está todo no tenemos donde ir a comprar las colas son interminables para conseguir un poco de comida si llevas una dieta especial no tienes el otro día a mi marido le dieron solo papel higiénico y un bote de de conservante no puedo más sé que hay gente que está mejor sé que en otros pueblos están mejor pero esto es un abandono absoluto alfafar 4 de noviembre de 2024 yo creía que vivía en el primer mundo ya no puedo más hemos estado todos intentando aguantar y porque han venido voluntarios decían que entorpecían los voluntarios no entorpecían estamos vivos gracias a ellos aquí no ha venido nadie mi madre lleva 6 días enterrada en casa sola y es mayor aquí en esta calle era todo gente mayor que les lo dejo por favor difundir el vídeo por todos los países yo no sé si luego pasará algo por hacer este vídeo pero ya me da igual esta mañana esta mañana no puedo más ya ha tocado fondo ayudarnos por favor por ayudarnos por favor por favor por favor por favor por favor por favor